Y vámonos al jaripeo, pero hasta el mero como un Ford Guanajuato, compa. Pero con los toros inquietos de los hermanos Pérez. Y denle fuerte, compa, güero Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Los ángeles! ¡Los ángeles del silencio! ¡Los ángeles del silencio! Hola, hola, señoría, desde Arcelia Guerrero, los toros tremendos, Rancho La Cuero Mera, señor Hugo Román, árbolos al centro, eche un aplauso, ahí viene su representación mi copita cuate, aplaudan, no, porque lo vean así, hombre, no le aplaudan, sí, con trabajo, nació el hombre, es un aborto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!